Con el informe de Medicina Legal, la Fiscalía quiere demostrar en el juicio que la joven Ana María Castro pudo haber sido golpeada dentro del vehículo y lanzada al vacío presuntamente. En unos metros más adelante expulsaron del vehículo en movimiento, dejándola gravemente herida. Dentro de los traumas contundentes encontramos trauma en cara, cráneo y encéfalo. Para la defensa de los dos acusados ocurrió otro hecho, pero no hubo ninguna agresión física, ni mucho menos un feminicidio. En la sesión de la audiencia pública, la mamá de Ana María Castro fue interrogada por las partes procesales. Usted le manifestó a la señora Fiscal que su hija se iba a ver como a eso de las cuatro con mi cliente, el señor Paul Naranjo. Ella salió hacia las cuatro, doctor. No dije que se iba a ver a las cuatro con Paul. Ella salió de cuatro a cuatro y media de la casa. En las próximas horas, Paul Naranjo y Juliana Ortegón se presentarán ante un juez penal de garantías para solicitar la libertad por vencimiento de términos.